Oh, gran Caifás, todos esperan ya, los falseos se han preparado ya. Todos sabéis, porque estamos aquí, hay un problema, hemos de decidir. ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! Ve como el populacho está entregado a él, dos trucos con lembrosos y el pueblo está a su pie. ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! ¡Osana, supuesta! Este hombre a nuestro pueblo quiere revolucionar, Jesús es un peligro que debemos abortar. Perdido es Listo, superestad Perdido es Oye Caifás, a punto están de entrar Vamos Caifás, la guardia es de llamar Esperar Resolvamos para siempre Este grave problema ¿Entonces que estemos con el nadarero? El gran milagrero unido lo es Ni armas, ni luchas, ni guardias, ni eslogans Parece muy listo, eso ya se ve No hay que dejarles que hagas quererte ¿Por qué no sabremos callar a su par? ¿Cómo detenerles Si sus amantes nos descuidamos y le coronarán? ¿Qué o malos presagios de que los romanos nos castigaran? Una gran conmoción También nuestra propia eliminación Será nuestra propia eliminación Será, será nuestra destrucción Y por su culpa la eliminación Será, será la revolución nuestra eliminación ¿Cómo cortaremos? ¿Cómo cortaremos la Jesús manía? ¿Cómo detendremos a tan nuevo rey? Este hombre se hace profeta en un día Y como el bautista impondrá Hasta no comiencen Tener sus cargos Nos desbocará Debemos destruirle Igual que el bautista Jesús morirá Por el bien de mi pueblo Jesús morirá Jesús, Jesús, Jesús morirá Igual que el bautista Jesús morirá Jesús, Jesús, Jesús morirá Morirá, morirá